Hola, muy buenas tardes. Un día más abrimos la ventana del Bajo Aragón para hablar sobre la actualidad municipal de la ciudad de Alcañiz durante 20 minutos. Vamos a hablar con los responsables políticos del Ayuntamiento sobre lo que ha acontecido ayer en el Pleno Ordinario del mes de noviembre. Y hoy tenemos con nosotros a Nacho Carbó por parte del Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Eduardo Dorrios de ganar. Ay, de ganar del par, perdón. Buenas tardes. A María Emilian de ganar, ahora sí. Hola, buenas tardes. Y a José María Andereu del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Bueno, el Pleno de ayer sirvió un poco para aprobar lo que van a ser las ordenanzas fiscales para el próximo año 2019. Un 2019 que se presenta con la congelación de algunas tasas y también de los impuestos municipales. Y entre esas modificaciones más relevantes está el impuesto de bienes inmuebles, lo que es el IBI, que conocemos un poco más con estas siglas. Y entre otras cosas, pues se va a bonificar a las nuevas empresas y aquellas que contraten a más empleados, destacando un poco también algunos puntos. Empezamos contigo, Nacho, si te parece, para que nos expliques un poco más en qué van a consistir estas medidas. Bueno, pues como bien has dicho, se congelan un año más tasas, precios públicos, impuestos. Nosotros seguimos en la línea de los últimos siete años, ¿no?, de control de gasto, de intentar ser más eficaz en la recaudación de esos ingresos, sin la necesidad de cargar por ello más a los alcañizanos, sino recaudar mejor. Por eso, en los últimos años se intenta reforzar el área de intervención y control del gasto. No hay grandes cambios relevantes en las ordenanzas fiscales de este año. Muchas cosas son meramente de facilitar el trabajo a los técnicos en la redacción de las diferentes tasas o impuestos, para que no tengan que caer tanto en interpretaciones personales, sino que esté todo más clarificado. Y, pues bueno, por decir algunas de las cosas que se han modificado, lo más importante han sido, lo más relevante, lo que concierne al IBI. Sí, a propuesta del PSOE, pues finalmente se aceptó una propuesta que ayer en pleno propusieron al equipo de gobierno, que es bajar el IBI de rústica del 1,1 al 0,9. Hay que decir que en el último ejercicio el ministerio aumentó los valores catastrales. Si bien el Ayuntamiento de Alcañiz no aumentó ese tipo impositivo, sí que el contribuyente vio aumentado de manera bastante importante ese impuesto. No porque lo aumentara, como digo, el Ayuntamiento de Alcañiz, sino porque había aumentado el valor catastral. Esto de alguna manera amortigua en la medida de lo posible. Seguramente les gustaría más al contribuyente, pero por lo menos hemos hecho un esfuerzo para que ese impuesto baje un poquito. Se añaden diferentes bonificaciones en diversos impuestos, como puede ser el valor de los terrenos de naturaleza urbana. Hemos añadido transmisiones que afectan a locales, afecta a su actividad. Se aumenta del 75 al 80% en las transmisiones de vivienda habitual este impuesto de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En cuanto a impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, hemos modificado a propuesta del arquitecto municipal, como decía antes, para facilitar, para adecuarnos muchas veces a la legislación cambiante. Se ha modificado uno de los anexos de ese impuesto. También en cuanto al IBI hemos modificado la bonificación a familias numerosas. Si antes estábamos en un valor catastral del 55.000, lo menos aumentaba el 60.000 para que más al cañizano se puedan beneficiar de esa bonificación. Nacho, perdona que te interrumpa. Me imagino que esto también es un poco importante, llevar un poco la política en el sentido de bonificar a las nuevas empresas o las que contraten más empleados y también un poco en este sentido de beneficiar a las familias numerosas. Al final es un poco lo que se echa de menos. Sí, en este capítulo de IBI yo creo que es lo que a más ciudadanos afecta. Porque luego puedes en un momento dado tener que realizar algún tipo de operación contra el ayuntamiento y tener que pagar una tasa, pero todo el mundo tiene que pagar IBI, todo el mundo tiene que pagar ese impuesto y es lo más importante que se ha trabajado. Como decías, también hay unas bonificaciones que tienen en cuenta el fomento de empleo, aquellas empresas que aumenten plantilla. En fin, determinadas cosas se han eliminado dos tarifas de tasa de expedición de documentos, lo que afecta, por ejemplo, a certificaciones, a volantes informativos, que antes eran, pues bueno, precios simbólicos, pero va a ser gratuito, 2,20 euros o 1,20 euros. Se han añadido tasas en cuanto a carteles, porque hay zonas nuevas como es la zona de autocaravanas, hay un espacio allí de carteles, se han añadido, y en fin, todo lo demás, lo más importante en cuanto a lo que son las tasas propiamente dichas, es lo que afecta al impuesto de bienes inmuebles y todo lo demás es básicamente añadir coletillas, adecuar textos para que los técnicos trabajen mejor en la recaudación de estos impuestos de estas tasas. En este sentido también pasamos a ti y a Eduardo, hablamos un poco de todos esos beneficios, que se pueden aplicar a Libi, también me gustaría que explicaros un poco las modificaciones que se van a implementar en las plusvalías, de forma que a lo mejor lo pueden entender un poco más los oyentes. Sí, bueno, el tema de las plusvalías viene un poco relacionado también con el impuesto de sucesiones y donaciones, que bueno, nosotros dentro del Partido Aragones siempre hemos defendido que se tenían que eliminar, aquí no es una competencia del Gobierno de Aragón, sí que es verdad que cuando estábamos en el Gobierno de Aragón se lo quitábamos, y este año también se han solicitado unas bonificaciones que se pueden hacer hasta el 95%. Te digo por el impuesto de sucesiones y donaciones, porque nosotros todas las bonificaciones que hemos implementado han sido para cónyuges y para descendientes y ascendencias de primer grado. Anteriormente en el Ayuntamiento simplemente había una bonificación del 75% para la vivienda habitual, entre una donación de una vivienda habitual, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que aunque se done de padres a hijos, si ha habido un incremento del valor catastral, pues se tenía que pagar un impuesto que es el de las plusvalías, no es el incremento del valor de los terrenos. Nosotros hemos ampliado también para transmisión de derechos reales y de terrenos, y también hemos ampliado para actividades empresariales, con lo cual, vamos, realizamos una bonificación bastante importante. Esto viene también encaminado un poco a lo que hemos comentado anteriormente, de realizar bonificaciones tanto para el fomento del empleo como para las familias, como también para, bueno, en este caso, hacer un guiño también a las despoblaciones. Dentro de las aportaciones que en el equipo de gobierno hemos hecho el Partido Aragonés, sí que hemos de agradecer la disposición de la concejal delegada realmente por estos tres puntos que he dicho anteriormente. Creemos que es muy importante que a las familias numerosas se les bonifique. Como dije ayer en el Pleno, entre todos los departamentos se hacen un montón de charlas, un montón de congresos, un montón de estudios contra la despoblación, pero la administración más cercana, que es el ayuntamiento, yo creo que hemos de hacer también un guiño a todo esto, y creemos que es importante realizar este tipo de bonificaciones a las familias numerosas. Y a las familias normales, a las familias alcañizanas, pues bueno, dentro del impuesto de bienes inmuebles y con el tema de las plusvalías, creemos que es también importante que se puedan beneficiar. Me gustaría ahora pasar contigo, José María, porque, bueno, se aprobaron, digamos, estas modificaciones o estos cambios con vuestro voto favorable, un poco, digamos que vuestro requisito o lo que pedíais un poco era la disminución o rebajar el IBI rústico, se ha bajado del 1 al 0,9, aunque sí que es verdad que, bueno, desde Uwaga, por ejemplo, que era el sindicato que más ha peleado un poco, sí que pedían que se bajara hasta el 0,65. Sí, nosotros, a ver, éramos conscientes también de que PP PAR podían aplicar el rodillo y quedarnos todo el mundo aquí sin nada, eso lo teníamos claro. Entonces, intentamos un poco, la verdad es que dar gracias a los dos porque aceptaron la enmienda al final, fue en el último minuto casi, se había pedido el 0,65 porque, como tú muy bien has dicho, es lo que nos pedían los agricultores, en concreto Uwaga y algún otro que otro agricultor. La verdad es que, como ha dicho, creo que ha sido Nacho, que fue un poco muy injusto, que había IBIs que se habían incluso cuatrificado, se habían multiplicado por cuatro, entonces era complicadísimo para muchas personas pagar esas cantidades de dinero que además eran almacenes agrarios la mayoría de ellos, que no estamos hablando ni de masicos ni de casas, entonces creíamos que lo justo era que se igualase el IBI urbano, perdón, con el IBI, al revés, el IBI rural con el IBI urbano. Entonces, bueno, el equipo de gobierno nos presentó el 1%, pensábamos que era poco, entonces sí que mirando las ordenanzas de otros sitios vimos que se podía rebajar incluso el 0,9% como mínimo sin aplicar unos incrementos que se aplicaban en ciudades como Alcañiz, entonces pedimos el 0,9% y la verdad es que, bueno, se aprobó y con lo cual estamos contentos y sabemos que los agricultores también esperaban más, pero poco a poco yo creo que se iría igualando porque, como he dicho anteriormente, es muy injusto que se pague menos de IBI rústico o de un masico que de un edificio que lo emplean para trabajar y la verdad es que en estos momentos es muy necesario ayudar a toda esta gente que es la que está creando empleo real en esta población. También habíamos pedido un 25% de los impuestos de obras, actividades económicas y vehículos industriales, pensando y creyendo que es muy importante, estamos convencidos de que es muy importante incentivar la inversión en Alcañiz, Alcañiz yo creo personalmente y creemos del Partido Socialista que hay poca inversión a nivel empresarial y que hay que incentivar muchísimo esto y bueno, era un guiño también a los empresarios, luego por otro lado el Partido Popular y el Partido Aragonés también han hecho otras modificaciones de las cuales nos alegramos y estamos totalmente de acuerdo, pero bueno, esas fueron las dos enmiendas que las quisimos enfocar solamente en estos dos puntos porque creíamos que enfocar más puntos iba un poco a desenfocar lo que queríamos transmitir que era que por lo menos aprobase uno de los dos puntos y aprobarlo. Y luego, bueno, pasamos contigo María, como portavoz de Ganar, pues esta vez decidisteis el voto como abstención, un poco por fin podríamos decirlo que algunas de vuestras propuestas sí que se aceptaron, aunque bueno, sí que hemos hablado un poco antes que sí que pensáis que van a tardar un poco en aplicarse no sé si nos podrías explicar un poco en qué consisten las propuestas que al final sí que se aceptaron y cuándo podrían a lo mejor entrar en funcionamiento. Sí, bueno, es la primera vez que nos abstenemos porque es la primera vez que se reconoce un poco el trabajo que llevamos haciendo y se acepta alguna de nuestras enmiendas. Bueno, se aceptaron las tasas de, bueno, en la tasa número 7 que es la de los VADOS, nosotros lo que hicimos es añadir más tramos a los existentes porque lo que había actualmente, por decirlo de alguna manera, nos parecía que no era muy justo que se pagase lo mismo un garaje, que pagase lo mismo un garaje de 11 vehículos que uno de 100, que se pagase el mismo dinero por el VADOS. Entonces añadimos unos tramos que eso sí que nos lo aceptaron y bueno, para nosotros yo creo que la más importante es la del agua, que es la tasa número 8 y nos hubiese gustado, como dije ayer, poder hacer una enmienda mucho más concreta en esta tasa, pero no teníamos la información suficiente para poder hacerla. No sé si sabéis que en la factura del agua hay tres conceptos que nos llegan. Uno es el consumo, otro es el acantarillado y el otro es la red de alta. Entonces en este tercero es donde está el kit de la cuestión, que este es el agua que compramos el ayuntamiento, el agua que compra el ayuntamiento a la mancomunidad y de ahí, que este año nos costó 186.000 euros, me dijeron en intervención, es de donde sacamos el precio unitario, ese 2, tal o 3, tal o 4, tal, lo que sea. Pero claro, nosotros no sabemos de todo ese consumo que nos llega de esos 186.000 euros, cuál es el porcentaje real que consumimos los abonados de Alcañiz, porque luego hay otro porcentaje que se pierde en fugas, otro porcentaje que se usa para regar los jardines, para bocas de riego que no tienen tan poco contador, el agua que se gasta desde el ayuntamiento. Entonces, ahora el agua la compra el ayuntamiento, pero en la comisión de agua nos dijeron que esos pliegos del nuevo contrato se iban a incluir esta compra del agua. Entonces lo que queremos es que en esos pliegos se incluya, pues bueno, volver a revisar esta fórmula y que los usuarios solo paguemos el agua que consumimos. No, que si hay fugas, por decirlo de alguna manera, bueno, pues que se arreglen las fugas de alguna manera, que no tenemos por qué pagar el agua que se malgasta. Yo también me gustaría preguntaros un poco en este caso a ti, María, porque fue un poco lo que ocurrió, algo un poco extraño, que me comentabas también, o comentasteis después del pleno, con el tema de la muralla de Puipinos, de una propuesta que no se llevó a debatir. No sé si puedes explicar un poco lo que pasó y a lo mejor tu opinión y luego por alusiones podemos... Bueno, yo creo que lo que pasó ayer nos parece... Nosotros desde luego estamos muy indignados, por decirlo de alguna manera, de los comportamientos antidemocráticos que entendemos que ayer hubo en el pleno. Es la primera vez en el ayuntamiento de Alcañiz que se vota la retirada de una moción, porque durante toda esta legislatura se han pedido retiradas de mociones de otros grupos. El Partido Socialista concretamente al Partido Popular le pidió que retirara la moción del hospital, porque estaba a punto de empezarse. A Joaquín Galindo, que ya no está de concejal, pero en reiteradas ocasiones se le ha pedido que retirase mociones y nunca se había votado una retirada de moción. Y resulta que ayer el Partido Socialista pide que se retire la moción, que por otra parte no entiendo de un partido socialista que pida que no se debata algo en el pleno y se retira la moción sin poder debatirse. Entendemos que, no sé, los plenos están para eso, para poder debatir y el kit de la democracia es eso, poder debatir, llegar a acuerdos o no llegar y decirnos lo que quieran en el debate. Pero, bueno, ni siquiera dar la oportunidad de poder debatir y plantear cada uno lo que hay en un pleno nos parece, bueno, indignante. Estamos muy indignados y desde luego hoy hemos mandado eso a asesores y a abogados y desde luego vamos a llegar hasta el final porque entendemos que la transparencia y que el ayuntamiento tanto se van a gloria pues en este caso no ha sido. No sé si, Nacho, quieres contestar, quieres comentar un poco. Bueno, yo de allá por delante que seguramente nosotros en principio no habríamos pedido la retirada de la moción. Bueno, pero habéis votado que sí. Personalmente, pues seguramente analizándolo pues a lo mejor no fue el voto más acertado, pero vamos a explicar qué pasó. Bueno, me extraña que diga que le extraña del Partido Socialista que pida la retirada como si solo la izquierda fueran demócratas mordaba a entender eso. No, perdona, Nacho, que lo haga con nosotros. Quiero decir que hemos sido bastante perdados. Lo interpretaba de esa manera, perdón si no ha sido ese el sentido. Me alegro si no. Y decir que el que dirige el pleno en lo que a legislación digamos es el secretario, no ha sido ni el equipo de gobierno ni el Partido Socialista. Es el secretario el que lo sometió a votación. Que seguramente si no, no habríamos votado nada. Y luego por poner una imagen gráfica de lo que yo vi de esta moción es que en la Comisión de Urbanismo y Obras se puso una bandera a tejer entre todos. Nos pusimos a tejerla a todos los grupos y hubo un grupo que la cogió y la sacó a la calle haciéndose abanderado de una idea que se estaba trabajando entre todos. Eso es un poco el resumen gráfico que creo que lo ilustra muy bien. Te vas a dar la palabra que dijimos de manera más rápido. Por rapidez, porque veo que queda poco tiempo que nos están avisando. A ver, nosotros también nos quedamos muy pagados a la hora de votar. Votamos que no porque habíamos solicitado que se retirara la moción pensando que nos iba a solicitar. Pero coherentemente, si habíamos pedido nosotros que se retirara, teníamos que votar que no. La verdad es que pensábamos que no se iba a votar eso. Pero bueno, motivos por los que se pedía la retirada de la moción. Como muy bien ha dicho Nacho, resulta que la moción era clavadica. Era igual a lo que se había estado trabajando en la Comisión de Urbanismo. Con lo cual no entendíamos que un partido político se adueñara de lo que habían trabajado todos los grupos políticos para darse el pego, es así de claro, para decir, bueno, hemos sido nosotros los que lo traemos al Pleno. No, 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 no. Yo perdona María, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que no te has leído la moción, porque en los acuerdos no pone nada de lo que se habló en la Comisión. Me la he leído y me he leído el borrador, el borrador de esa... ¿Están mintiendo, Pablo? No, no, no estoy mintiendo porque tú has visto igual que yo el borrador de la Comisión. Y en el borrador de la Comisión pone prácticamente lo mismo. Pone prácticamente lo mismo. Entonces, no lo entendíamos. ¿Cómo os queríais apropiar? Pone que se abra una partida de los presupuestos 2019, como pone en el primer acuerdo. A lo mejor es lo único. Pone que se pida ayudas necesarias a cabo para la recuperación. Bueno, vamos a ir terminando, que nos queda un poquito más. Vamos a dejarla de bordo, que nos quedan 30 segundos escasos. Sí, bueno, yo no estoy en la comisión, que está mi compañera Berta, pero un poco es ratificar lo que han dicho todos los grupos. Nosotros, como grupo del Partido Aragonés, no somos los que marcan las leyes ni los que marcan el reglamento interno. Fue el secretario el que dijo cómo había que actuar. Nosotros votamos para que se retirara simplemente por lo que se ha comentado. En una comisión se trabaja, se trabaja a todos los grupos y luego al intentar sacar beneficio de algo que se está trabajando, pues yo no lo considero coherente, ¿no? Yo, aún así, entiendo que hay personas dentro del grupo de ganar. Yo, José Antonio Benalente, que está en la comisión, yo entiendo que es una persona que entiende mucho del patrimonio. Puede que sea la persona de Aragonés que más entienda el tema del patrimonio y de las murallas, pero esto no quiere decir que se tenga que adueñar de todo lo que se trabaja en las comisiones. Yo creo que es importante que se trabajen las comisiones conjuntamente, que todo el mundo hemos querido que se restaure las murallas. Así se va a hacer, pero no por eso quiere decir que sea el grupo ganar el que se tiene que apropiar de esta propuesta. Nos tenemos que ir despidiendo. Lo siento, tendremos tiempo ya la próxima vez. La próxima vez yo tengo que decir cosas, ¿eh? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y nada, nos escucharemos el mes que viene. Gracias. Muchas gracias.